ZOMBIE APOCALYPSE Así que hay gente que sigue jugando Dragon City, en serio Y bueno, rápidamente nos iremos a hacer los ataques de la guerra Porque obviamente esto es un video de la guerra Y nada, me levanté más temprano para grabar esto Pero ya debería irme, entonces tengo que como Apurar el tranco con este temillo Aparte, en el caso de que no me tenga que ir ya Y tenga un poquito de espacio Les cuento un secreto, quiero jugar una partida de Mobile Legends Pero bueno, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos agua, fuego y raro Agua, fuego y raro Uy, esa Tetis está Bueno, nos vamos a olvidar de esa Tetis Pero sí le vamos a dar a esta Tetis Vamos a darle aquí a tocar Eh, sí, sí, sí Yo creo que sí, yo creo que le vamos a dar a esta Tetis Porque, eh A ver, aquí en mi Monstruo de efectos Y aquí Vamos a poner al señor Passion Eh Passion viene muy bien porque él tiene dos monstruos de fuego Y yo creo que yo atacaría primero Básicamente porque tengo una Tetis nivel más alto Así que Perfecto Usamos devoradores Esto va a ser un trámite Esto va a ser un trámite O siempre que digo eso termino perdiendo, ¿no? Pero bueno Eh Aquí usamos ira exaltada Y básicamente que ya lo tenemos La siguiente vez que ataque Passion Se va a cargar a todos Eh Podría, bueno, aunque no No va a atacar ese panda Las posibilidades de que ese panda me clave un especial El tema es que va a atacar Tetis No va a usar devoradores Pero podría pararme Podría pararme al Passion, la verdad Con mucha mala suerte Monstruo marino helado Eso creo que no da No Perfecto Bueno, entonces podríamos Congelarlos ¿No? Bueno, Alicursus no Pero Alicursus De igual modo se va a morir Podríamos tener otra chance De tratar de congelar a esta Muchacha Que no se diga Ahí está Perfecto Y ahora Siendo que no los Uy, Alicursus Ahora estoy dudando Si se va a morir, eh No No se va a morir Ni siquiera con el individual Se va a morir Pero bueno Vamos a hacer el grupal Que va a hacer muy buen daño Y listo Y ahora nos queda una batalla Contra este muchacho Que no creo, la verdad Podría matarme al raro Podría matarme al raro Que raro que no me mató al raro Dígase, pasó Bueno, no, sacó 24.000 No me mataba al raro Pero sí que me lo hubiese dejado Bastante en coma Yo creo que Ahí clavándole en especial Directamente luego Con la quemadura Se va a morir Pero bueno Por las dudas Lo voy a llenar de Poderacios ahora En toda la cara Ahí, mira Te voy a pegar Te voy a Chaca, chaca, chaca Hay un bullying ahí Y le vamos a clavar un Un individual aquí ¿No? Uno de los Bueno, ya se le fuera La pedajosa Pero tenemos el Que es tipo especial Puesto Y vamos a ver Que podemos hacer Porque si no me equivoco Tengo Para equipo secundario Tengo un Canfish Un Canfish Que sí es más rápido Que esto Así que vamos a darle aquí Vamos a quitarle Las últimas tres monedas Vamos Vamos bien, eh Creo Vamos bien Yo no sé cuántos Del equipo actual Vamos, creo que la mayoría Ven los vídeos Porque obviamente son La mayoría son suscriptores Así que se los agradezco Un montón Por un lado Les agradezco un montón Que vean los vídeos Ustedes saben que Que esas cosas Motivan mucho Pero por otro lado Aprovecho para decirles Estamos jodidos Que esta guerra Y la siguiente La siguiente va a ser La última De hecho esta guerra Para jugar a la segura Debería ser la última Lo voy a hablar luego Con los co-líderes ¿Por qué? Porque queremos tratar De drenar el equipo ¿No? O sea, nos perderíamos Un par de garras Que desde mi punto de vista Si funciona Es mejor O sea, prefiero Perderme la guerra Directamente Para que yo me quede Solo en el equipo ¿No? Así bien fuera de ver a lo Y tratar De que nos empareje Con un equipo inactivo Entonces en el caso De que no nos emparezque Con un equipo inactivo Lo que Tendríamos es El segundo O sea, el equipo Que dejamos No sé si lo recuerdan El de Rival Fenix En ese equipo Se quedó Necia Sola Pobrecita Tendría que ir a hacerle compañía Se quedó en ese equipo Cuidándolo Miren Si los querrá ella ¿Eh? Ustedes que no la quieren ¿Qué es esto? Camadura Precisión Vamos a Vamos a matar al raro Si Vamos a matar al raro Entonces tendríamos Si Si drenamos este equipo Y nos quedamos unos días sin guerra Tendríamos dos Equipos Para tratar de tener la posibilidad De que nos toque con inactivos Entonces Eso la verdad que está muy bueno Desde ya les aviso Que en el caso De que eso no ocurra En el caso de que eso no ocurra Lamentablemente Yo y los colíderes Por más que los apreciamos un montón Nos vamos a tener que ir con Con Morita Primero porque siempre hacemos las carreras con ella O sea que es Para nosotros Ella es como algo que hacemos siempre Y por otro lado Porque A mi O sea yo necesito el monstruo No es que Necesito tenerlo Porque necesito hacer la review Y porque me gusta tener los monstruos de la carrera Entonces En el caso de que eso no funcione Y de que no nos toque con inactivos Van a tener que entender Que no nos podemos quedar acá A no ganar la carrera O sea De todas formas Yo les voy a aconsejar Que ustedes Se busquen otro equipo O voy a hacer lo posible Dentro de mis capacidades Para encontrarles otro equipo Para que ustedes Puedan sacarse el monstruo O sea Entiendan que si Yo y los colíderes Nos quedamos aquí Nadie está ganando nada Porque no ganarían el monstruo Ni ustedes Ni yo Entonces de pronto A la hora de volver a armar el equipo Al menos Yo y los colíderes Tendríamos El El Dicho monstruo Para aumentar el poder total Del equipo Listo Terminamos de matar a este Entonces será ese comunicado Si ustedes de repente Ven que Igual yo voy a avisar Antes de sacarlo Pero si de repente Ven que los hechos del equipo Es más que nada por eso Porque en realidad No sé muy bien Cuando se arma El emparejamiento Porque sé que se arma Un par de días antes Entonces Para tratar de jugar A la segura Esto es un Shalinar al 110 Es un Shalinar al 110 Es un Darmic Con mucha fuerza Estamos un poco jodidos Acá Voy a atacar a este Voy a atacar a este La verdad que voy a restreparlo Un poco Pero bueno Quiero jugar Quiero hacer un ataque seguro Porque la verdad que No nos podemos dar el lujo A andar perdiendo moneda Así que bueno Dicho eso Que tenía para Para decirles Valga la redundancia Creo que ya está todo dicho Con respecto a lo que O sea con lo que Al equipo compete ¿No? Quería tenerlos al tanto De ese tema Vamos a poner acá Grupales Y aquí Vamos a poner al Voltec Pobre Yo creo que con este equipo Vamos bien Porque somos más rápidos Que Creo que somos más rápidos Que su Mystery 4-7 5-1 Si somos ¿Por qué? ¿Por qué están potenciados Vampirium? Sí Yo creo que sí Vamos a ir así A ver qué pasa Pero bueno Como les digo Dicho eso Del equipo Espero que Que lo tengan En mente ¿No? Uy esta es inmune A la posición Cierto Joder Le quita más energía 36.000 No Prefiero quitarle más vida Y matar al raro Listo Y ahora solamente Tenemos que ver Y aguantar Porque al siguiente Creo que lo voy a noquear No sé si Ese bicho No me acuerdo Ni cómo se llama Sé que tiene un nombre Extraño Se llama Recon Magnífico Y ahora voy a tratar De noquearlo ¿Por qué lo voy a noquear? Porque ahora cuando ataque El Voltaic pobre Madre mía Se viene Se viene Se viene Se viene Se viene Se viene el ataque Del Voltaic pobre Hola señor Voltaic pobre Bueno lo primero que hacemos Con el Voltaic pobre No No porque no va a volver A atacar Pero si fuese Contra raros Nos haríamos daño doble Pero claro No Voy a tener que esperar Hasta el siguiente turno No voy a descargar Toda la energía Y de paso Voy a descargarle Toda la vida Visteri Toda la Perdón Toda la vida Ojalá Toda la energía Vamos ahí Hola señor Voltaic Mira esos turnos extra Sácate ¿Qué puedo hacer? Uno más me parece Dos más Dos más Perfecto Miren Casi que lo mato Casi que lo mato Miren Uno más Y lo mataba No Dos más Dos más Y lo mataba Pero bueno Por lo menos Le quitamos toda la energía Ya ven que el Voltaic pobre Se sirve De lujete Entonces Ahora Yo creo ya directamente Que con eso Se tendría que morir Pero por las dudas Por las dudas De que no se muera Bueno aunque debería Yo creo que se va a morir No 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 se va a morir Porque es un 10% Le va a quitar como 3000 y algo Así que para jugar a la segura Porque quería poseer al Recon Pero no Ven 3024 Que juego Que soy con las cuentas Madre mía No Ahora directamente Hacemos tu peso en oro Y Le quitamos un poco más de energía Como mucho Nos comeremos un ataque Que es lo que no quería Porque me va a focusear El Voltaic pobre Voltaic pobre Se va a morir Uy Menos mal que ese bicho Menos mal que Que un legendario No mate un raro De un golpe Y ahora Obviamente Que vamos a hacer Voltaic pobre Don turnos infinitos Ah mira Mira lo que es eso Mira lo que son Esos turnos extra Atacó más el Voltaic pobre Que los legendarios No jodas Como se le alusió Se le alusió Esa puta rata Y ustedes dicen Que no sirve Cuando dice El arreglo del Voltaic pobre Apenas se subió Me mandaron un mensaje A whatsapp No voy a decir quién Y me pusieron Review de Review de Rodent Really Y me pusieron Pero bueno Para que vean Para que vean Así que bueno Esto ha sido todo De momento Seguiré con este video Por la noche Así que Nos estaremos viendo En un par de horitas Así que Un saludito temporal Y los dejo ahora Con mi yo De la noche Que va a ser Un par de horas Más viejo Bueno people Estamos entrando aquí Ya casi Por la noche Si me está haciendo vicio Esto de bostezar En los videos Tengo que dejar Tengo que dejar de hacerlo Uff Como tarda esto No vamos Vamos 20 segundillas Pero bueno Para mi Soy impaciente Creo que falta Bastante Para que Opa Mira esos Menos 16 ataques En la guerra Ve videos Para poder obtener Piramina y Penetra Un montón de videos Porque ahora Los ponen en cofre Que raro Que extraño Bueno Como el otro video Lo grabé Por la mañana Y Y no estaba Lo que vendría a ser El Nemesis En la mañana Vamos a hablar Un poquito de la hora Y lo voy a incluir En este video Pues la verdad No me apetece Hacer otro video Solo para hablar Del Nemesis ¿Qué tengo yo Para decir de este Nemesis? Obviamente no lo vamos A probar Ni nada Simplemente le voy a dar Mi opinión Muy resumida Y concreta Me parece Que la verdad Este Nemesis Está pero Roto es poco O sea Como que de verdad Está muy Muy bueno Me parece O sea En el sentido De que Si nosotros Lo pillamos de fuego O sea Ya saben Que yo no me voy A pillar ninguno Todavía Hasta que no De toda la vuelta Porque creo Creo que solamente Queda el de rayo Me parece Y el de metal Porque Samael no era O sea Samael tenía su versión De metal Pero no era Exclusivamente de metal Si no me equivoco Tal vez me esté equivocando Pero Si nosotros La compramos De natura O sea Esta Es Mira pues Vamos a darle a probar Porque esto Hay que leerlo Esto hay que leerlo Ojo Si la compramos De natura Primero que la combinación De colores Está genial Si la compramos De natura Podemos ver Que tenemos Este ataque Que Ahora Tenemos una nueva Temática Que está muy buena O sea Miren Provoca muchísimo daño De magia A todos los objetivos Alimina el 100% De la energía De todos los enemigos Genial Activa todas las recuperaciones Genial Tenemos un control total Salvo que al enemigo Les haga un especial Que es más o menos Lo mismo de siempre Tenemos un control Bastante bueno Pero aquí En el tercer Bueno Los dos primeros poderes Ya saben que son iguales Para todos Activa todas las recuperaciones De un enemigo Y no tiene daño Cuando tenemos el cooldown Provoca mucho daño De magia A todos los enemigos Aplica goteo de energía A todos los enemigos Aplica una habilidad De control aleatoria A todos los enemigos Esto está muy bueno Porque ¿Qué es una habilidad De control? Pues las que Restan turno Las habilidades de control Vendría a ser posesión Son las que nos dan Control sobre la batalla ¿No? Entonces Dentro de esto Entra lo que sería Noqueo Mega noqueo No creo que tenga Pero bueno Noqueo O sea que vendría a ser El stun de toda la vida Congelación Y bueno Y posesiones Y tal De hecho Si lo hacemos Me gusta esta nueva temática Encima Para probar Para probar Me gusta esta nueva temática De que Ya no tenemos un monstruo Extremadamente inmortal Como teníamos antes Que teníamos Quechee 500 turnos Y no podíamos ver Como reaccionaba el monstruo Cuando nos atacaban Ahora Está regular O sea Atacamos una vez nosotros Y tres veces Los demás Para los que Me preguntaron O me hicieron el comentario De que porque En lo que vendría a ser Samael Teníamos tres monstruos Y fue el único En el que teníamos Tres monstruos Pues normal Porque se tenía que morir uno Para que nosotros Podamos revivirlo Y probar ese poder Esto está muy bueno Provocar bastante daño De natura A todos los enemigos Aunque a simple vista Parezca individual Es grupal Aplica envenenamiento Y noqueo a todos los enemigos Tenemos un noqueo grupal De 40% O vamos Ocupa bastante energía Pero bueno Fuera de eso Es la única pega que le veo Y después Provoca muchísimo daño Por natura De enemigo Aplica veneno Y noqueo otra vez O sea Tenemos dos Stun Grupales Este es a un enemigo Y el otro Yo había visto un ataque Ya veo que lo tenía En el de fuego Parece que lo tenía En el de fuego En el de fuego Si no me equivoco Era full daño No El de fuego Entonces puede que sea Mejor el de fuego Lo que pasa es que El de natura No hay muchos monstruos De efectos de natura Aunque si me pongo a pensar De fuego tampoco Porque de fuego La mayoría son atacantes Pero bueno Miren Provoca muchísimo daño Por fuego A un enemigo Aplica combustión Y dos habilidades De control aleatoria Yo me quedaría con este ¿Por qué? Porque si bien El noqueo es asegurado Y sabemos que va a ser Noqueo en cuestión de natura Hay muchos enemigos Inmunes al noqueo Entonces eso Como que puede ser malo En cierto punto Y después Por el temita también De que tenemos Aquí tenemos Un stun grupal Bueno Tenemos dos Ataques grupales Que nos dan posibilidad De De parar a los enemigos De diversas formas Tendríamos que Tendrían que ser yo Y tener muy mala suerte Como para no parar enemigos Con ese ataque Pero bueno Ya hablé muchísimo Del monstruo Ya hablé muchísimo Y no quería La idea era dar un leve resumen Obviamente Si pueden comprarlo Cómpranlo Ustedes saben que Yo no voy a Yo voy a esperar Ahora que de toda la vuelta Y recién cuando de toda la vuelta Voy a comprar uno Uno voy a comprar Así que tengo que ser Total y absolutamente Selectivo Con ese que elija Acabo de ver Que Así sí Hice tres ataques Hice tres ataques Ya me estaba asustando Vamos a empezar Atacando a este Que nos quedan solamente Dos ataques Ahí les ve Quería comentarles De paso ¿Por qué estoy grabando La guerra Cuando todavía le quedan Dos horas ¿No? Casi tres Porque me tengo que ir O sea No sé si ustedes Están al tanto O no sé Vamos Si son de otro país No tanto Pero Hoy Aquí En donde yo vivo Es el estreno De La Liga de la Justicia Entonces Obviamente Tengo que ir al estreno De la Liga de la Justicia Y no solamente eso Sino que me voy a ver La función de las ocho Y me voy a ver La función De las veintitrés horas O sea La voy a ver Dos veces seguidas ¿Por qué? Porque me encanta O sea La Liga de la Justicia Es como que Me gusta mucho Pero bueno Por ese tema Tengo que grabar la grabada Antes Para ya dejar subiendo Este vídeo E irme Porque si no No voy a ir A estar en pleno Parte del cine Para verla Para grabar esta parte Aparte Creo que ya vamos ganando Por mucho Y dudo muchísimo Que nos den vuelta Esta situación La verdad Vamos a hacer aquí Un storm grupal Bueno Una congelación Es lo mismo Lo mismo Recargamos Y esto está Prácticamente Ganado Porque el raro Ya se murió Y ahora Lo que vamos a hacer Es Tropas acuáticas De élite Y listo Y como que Cuando ese pasión Ataque Madre mía Precisión Doble daño Potenciador de daño Ellos son débiles Al fuego Lo que se viene Me sale el especial Y soy yo A ver Don especial No No me salió Pero bueno Con un grupal De 30 Que es muy poquito ¿De 30? ¿Esto lo nerfearon En algún momento? ¿Era de 30? Ahora estoy dudando No me acuerdo Si era de 30 La verdad Pero bueno Vamos Que es de 30 Y aún así Miren 40 mil Eso que es de 30 Y tener unas 4 Pero bueno Tenemos una victoria Adentro Perfecto Vamos Esta va a ser Una guerra De esas Que son Medianamente fáciles Y aquí tenemos Este Cabenfish Que está muy parecido A mi Cabenfish Así que no lo voy a atacar Vamos a venir aquí Esto que está seguro Esto está asegurado Si la verdad Que la idea Era hacer Ataques seguros Entonces Aquí Vamos a llevar A nuestro Cabenfish Vamos a llevar Aquí a Nuestro Rador Y aquí Vamos a llevar A Monflow Perfecto Yo creo que Con esto lo tenemos Más que ganado Arrancamos aquí Con Yo voy a circular A tope Y si congelamos A todos Esto está ganado Puto Varuna Puto Varuna Bueno Por lo menos Tiro grupal Y Joder Me congeló Al Rador Si será cabrón Pero bueno ¿Qué podemos hacer? Podemos tirar Noqueo ahora Pero estaríamos En la misma Porque no vamos A noquear Al Varuna Ni al otro Estamos jodidencios Bueno Varuna ya tiró Su congelación O sea que ya no tiene Congelación Para usar Yo me arriesgaría A tratar de congelar Al Shalina Porque Varuna Por más que ataque No me va a hacer No me va a parar La verdad Me tiraría Por tratar de congelar Al Shalina Perfecto Bien Vamos bien Vamos bien Porque ahora Porque ahora Como mucho Me comeré Un ancla Robusta O alguna De esas A ver Que el remolino Cascada Bien Uuuu 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 Si no lo congela Ahí tenemos el problema Pero bueno A ver Daño doble Bien Y ahora Vamos a tratar De congelarlo Con el Muflo Si lo congelamos Con el Muflo No pasa nada Porque el radar Ataca Y ya gana la partida Y no se muere Pero como yo Tengo mucha mala suerte Podría tratar de quitarle Un poquito de vida No Lo que puedo hacer Esto da precisión Esto da precisión Vamos No podés fallar El efecto Tenés precisión Macho Señorito Muflo O señorita Porque creo que Sos una vieja Una vegeta Ahí El sapo vegeta No podés fallarme Este ataque Por favor Listo Somos nosotros Somos nosotros Otra perra Cuando estoy jugando Cuando estoy jugando El Muflo en Legend Y digo así Se cagan de risa No se por qué El que ni siquiera se por qué Mi hermana lo dice Y bueno Como que se me pega A veces Perfecto Y ahora pues ya Con el grupal Nos cargaríamos Alvaruna Que tenemos Tenemos este grupal Y tenemos este grupal Que puede Quemar de paso Ya que estamos ¿No? Apá No tenemos No tenemos precisión No creo igual Que falla No creo No creo No creo Porque errado Ahí está Errado ¿Cómo va a fallar? ¿No? Y ahora ya prácticamente Shalinar está en sus últimas Ahí Está congelado Está quemado Tiene energía Confusión No sé qué más podría tener Ahí Shalinar Estás en la verga Ahora vamos a tratar De congelarlo de nuevo Por la Dudation Vamos que creo que sí Tengo otra congelación Igual yo creo que Que se muere Pero ahí no Tengo todos Noqueos Escudito Y noqueo Joder ¿Lo mato con esto? Madre mía Pero como está Moodflow No lo maté Pero lo dejé en coma Se muere con la quemadora Igual voy a tirar acá Ahí tienes Todo tu Germán Todas las gomas quemadas Contaminación Bueno Está ganado En un momento pensé que me mataban al rador Y donde me maten al rador Y no me maten al raro Eso Eso es algo súper extraño Pero bueno Aquí tenemos Mis ataques Y la verdad que no No haré el proceso típico De eliminación Primero porque Si no me equivoco Somos 26 Vamos a ver si hay alguien para aceptar Candidatos No creo la verdad porque Esta gente entra así Esta gente entra y acepta el momento Pero bueno La eliminación la hará alguno de los colíderes Así que ya saben Vamos a declarar No creo que Joder Si no me equivoco Se me paró la grabación No No creo la verdad que hagamos la eliminación ahora Perdón No creo que declararemos ahora Declararemos mañana por la mañana Si le doy tiempo a ustedes O a cuatro de ustedes A que se unan al equipo Así que bueno Poco más que decir Ya me estoy quedando sin espacio Así que tampoco puedo decir más Luego veréis si hago un vídeo Así O sea Reclamando a Giverion Pero no creo La verdad Así que bueno Poco más que decirles sobre esta guerra Yo creo que la ganaremos Y lo veremos en la guerra siguiente En el registro A ver si la ganamos o no Así que un saludito Desde aquí ¿No? Y espero que también se vayan ustedes a ver La El estreno de La Liga de la Justicia Me lo dejarán aquí en los comentarios Si ya la vieron Si la van a ir a ver Si les gustó Si no les gustó Cualquier comentario Viene bien Así que un saludito Y los dejo con el panda ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!